En las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, de manera coordinada con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, presentaron este 22 de mayo la convocatoria para el Concurso Nacional Juvenil Debate Político 2014, donde podrá participar todo tlaxcalteca que tenga entre 12 y 29 años de edad, en tres categorías, explicó Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE. Generar una sinergia con diferentes instituciones para alcanzar e impulsar la participación informada y la construcción de la ciudadanía de las y los mexicanos, en este caso de 12 a 29 años de edad, para participar en la fase estatal del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2014. Algunos de los requisitos con los que deben cumplir los solicitantes son los siguientes. Deberán integrar a su solicitud de inscripción dos fotografías, tamaño infantil, a color o en blanco y negro, con una antigüedad no mayor a tres meses, una copia simple de su acta de nacimiento o en su caso de la carta de naturalización, una copia simple de su clave única de registro de población. Para el caso de aquellos o aquellas jóvenes menores de edad que deseen participar, una copia simple por ambos lados de la credencial para votar del padre, madre o tutor. El tutor deberá acreditar que efectivamente lo es con el documento idóneo. Y para el caso de los participantes mayores de edad, copia simple por ambos lados de la credencial para votar. Deben entregar también para integrar el expediente respectivo una copia, simple de un comprobante de domicilio. Planteó que no podrán participar funcionarios públicos de las instituciones organizadoras del concurso ni familiares de los mismos. El director general del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Néstor Flores Hernández, señaló que los jóvenes debatirán sobre 16 temas que se señalan en la convocatoria nacional. Al inicio de cada concurso se realizará un sorteo para establecer los participantes a confrontar, así como el orden de participación y antes de cada debate se realizará un sorteo para determinar el tema debatir y la postura de participación. Los concursantes tendrán dos minutos para fijar postura, tres minutos para réplica y tres minutos para contrarréplica y bueno, pues esto ya nos originará el tema ahí del debate político. Se tomará en cuenta el conocimiento profundo del tema y la argumentación de los jóvenes. Las solicitudes podrán ser entregadas en el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, en la Junta Local o en las juntas distritales del 22 de mayo al 27 de junio y el debate se desarrollará los días 6, 7 y 8 de agosto. Para mayor información puede visitar la página de internet www.injuventud.gov.mx. Para Sistema de Noticias, Dianas en Polteca.